¿Se acuerdan quién hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y torturaba mentalmente a las personas? Él. Yo les voy a hacer recordar en bastantes videítos, porque creo que la gente... Paul, no seas cobarde. Oye, Romina. No seas tan creada de vivir. No usen a mis hijos para decirme cosas. O sea, hablen ustedes, son adultos. Hablen conmigo, conversan conmigo. Yo siempre quería conversar contigo. No entiendo por qué me odias tanto. Desde mi embarazo ya me estabas engañando con otras chicas. No se olviden que yo lucho por mis hijos desde antes de que nacieran. Porque desde antes de que nacieran él no los quería. Nunca los quiso, nunca me quiso. ¿Cómo los va a querer ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Y si lo estoy diciendo ahora, y si pensé que los quería y quería pensar eso, es porque me engañaron bien. Ahora que...